Bueno mi gente ya están viendo estos limoncitos Mirenlo, mirenlo, con estos limoncitos se viene un reto Este reto se llama limona con los papel de piedra y tallera Con los papel de piedra y tallera Hablé mal porque ustedes me entienden ya Vamos a comenzar con este, mira como están los limoncitos mi gente El barro de sal, empatúrrate Estamos aquí con Jeff 29 Oficial Y el Ronald Ronald, tú sabes Estamos con Y en la cámara está Humor Tutti Oficial en Youtube como Tutti Rodríguez Muchas gracias, vamos a comenzar con este reto Comencemos Bueno, piedra, papel o tijera Vamos a ver quién ganó mi gente, perdió el Ronald, usted tiene que gastar un limoncillo Elige el que tú quieras Ronald, Ronald mírame Ronald mírame, elige el que tú quieras, no arrugues la cara porque te mamos un carpetazo a todo el mundo Ahí está mi gente, mira cómo estaba el Ronald Dejen en los comentarios para ver quién arruga la cara también Si nosotros no nos damos cuenta ustedes se dan Muestra, muéstrala a mi gente Pase superada Vamos con la parte 2 La parte 2 mi gente, esta es la parte 2 Piedra, papel o tijera ¿Quién ganó? Venga acá Ustedes Entre ellos 2 Quédate quieto Entre ellos 2 Ustedes 2, mamá, ustedes 2 Ustedes 2 ganó el jefe Vamos para encima Ustedes 2, ustedes 2, los señores Ponte Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Ay papá Sí, serio Si arrugas la cara te damos un carpetazo en barro, en barro o en barro o en sal En barro o en sal En barro o en sal Así que tú sabes, papi En barro o en sal En morránalo, cómetelo no quiero ver que arruga la cara, no quiero ver que arruga, mira esa hermosa cara, no quiero ver que arruga la cara mira esos limoncitos como se siente provocativo aquí mi gente esta fase fue pasada, no arrugaba la cara, si arrugaba la cara le metíamos unos carbetazos vamos para la parte 3, bueno vamos para la parte 3, mira mi gente, piedra, papel o tijera ay papá, muestra ay papá, ustedes dos, ustedes dos enseguida, piedra, papel o tijera, empate, piedra, papel o tijera ay jefe, jefe, embaturra bimba, bimba no, mira, mira para acá, mira para acá si los embaturra están para la planta si los embaturra están para la planta el arugan en la cara no, tiene que arruga, si la arruga es un carbetazo en todo el mundo uy jefe, vamos para la parte 4 bueno, piedra, papel o tijera uy ustedes dos, se salvó jefe, vamos enseguida, vamos enseguida piedra, papel o tijera el hermano barro de sal barro que me gusta siguen compartan mi gente que es nuestro primer reto compartan de like suscríbete a nuestro canal de youtube como tú y rodríguez y el canal de jefe y jefe 21 oficial mira esta magia y jefe 21 oficiales el canal de que está ya tuti rodríguez es mío en páginas este música para estado y humor tuti grupo jefe 21 oficial y humor tuti oficial mi gente en facebook mira mi gente que no ha arrugado la cara mírenlo mírenlo bueno como no ha arrugado la cara vamos para la parte 3 la 5 mi gente vamos a ver piedras papel o tireja pelo tireja pelo tireja vamos a ver quién ganó vamos a ver quién ganó se salvó el chica de la ruta no le quita la sal en barro de 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 sal como en mocienda en un cabetazo ahí 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 esta pegando dale comience veremos qué sucede estoy un poco nervioso no te rías no ha rubado la cara mi gente no hay ningún problema vamos para la otra parte mi gente este es el último el último limón por ser una sorpresa no se lo vayan a perder sigan viendo mi gente vamos enseguida para la última parte y una sorpresa que le llega piedra, papel o tireja ustedes dos piedra piedra, papel o tireja jefe, jefe, jefe jefe, jefe embarruta lo saquen el último embarruta lo saquen el último batúdrate, batúdrate dale, dale comienza esos bastardos me mintieron no 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 campesente, espéjese vamos a cortarlo para cogerlo bien bueno a quien va a pegarle el carpetazo primero el carpetazo primero es yo es Ronald en serio mi gente este güey mira de la cara donde va a vomitar donde va a vomitar ahí esta sube mi gente ahí esta sube mi gente que es mi gente el último es el un limón en concha vamos a arrancarlo este limoncito con granquito con granquito se tiene que sacar un botinazo de sal tres galletas de sal en la boca mi gente vamos a comenzar en piedra, papel o tijera bueno como ven que ha perdido dos ay cero te damos los dos papi quedaron ustedes dos quedaron ustedes dos mi gente vamos a ver que pasa aquí mi gente este es el último mira piedra, papel o tijera ay acaba de perder el Ronald Ronald échate tres galletas de sal y como meter limoncito si eso te damos tres carpetazos duros cuatro conmigo vamos para desajarle pues estoy un poco nervioso no 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 que act様 aquí a hanno que paso ahí sé conentame coméntame que paso ahí ay se me puede poner la beba por el carillo viejo carillo viejo vamos a darle los capitazos echarlo para acá serio, póngalo aquí pega el primero, quien es el primero quien es el primero embarrutalo, yo voy primero ya primero pega como nena vamos a esperar, la última sorpresa no, no, no pega como tú quieras porque es un, ay esa pegadita como fue ahí, así que me gusta mi gente mi gente eso fue todo por hoy, si les gustó el video comentenlo en los comentarios mi gente porque estamos subiendo videos activos sigan, siganos a la página y siganos en Youtube como Tutti Rodríguez, en la página de Jeffers como Música para el Estado y en Youtube Jeffers29Oficial mi gente no se los pierdan los próximos videos Chau! 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 Chau!